Esta ambición desmedida por las mujeres, la pasta y los pocos Me está quitando la vida poquito a poco, a poquito a poco Me pregunte a la prensa, Puchito, ¿cuál es la moña? Sin cantar ni al final Pa' que me escuche tu español Es un banano que llevo dentro, en la sangre metido ¿Qué va a hacer que me mate sin que me haya siquiera querido? Lo hice por eso Lo hice por ti Y yo lo hice por ti Yo lo hice por ti Lo hice por ti Y yo lo hice por ti Yo lo hice por ti Ya he nacido, boba mía Pero tu amor me ha cambiado Y ahora quiero triunfar y ganar Y salir en la tele y la radio Es un veneno, poli, violento Que estáis alimentando ¿Qué va a hacer que me mate? Mientras todo seguís ahí mirando Lo hice por ti Lo hice por ti Yo lo hice por ti Yo lo hice por ti No lo hice por ti No lo hice por ti Recuerdo al chaval hambriento Que no invitaba a irse al baile Hasta cuando era inocente Pero antes yo no era nadie Y ahora todo el día metido en parra Escapando pa'lante Intentando olvidarte Correando recuerdos que arde Es un veneno que llevo dentro En la sangre metido ¿Qué va a hacer que me mate? Sin que me hagas siquiera querido Es un veneno que llevo dentro En la sangre metido ¿Qué va a hacer que me mate? Sin que me hagas siquiera querido Lo hice por ti Lo hice por ti Lo hice por ti Yo lo hice por ti Yo lo hice por ti Porque me quieras Lo hice por ti Yo lo hice por ti Yo lo hice por ti ¡Ay!